Hola, madre, ¿cómo estás? Recuerda las autoridades Mi madre no se me va a dar Y la historia se va a tener a venir No te quieres ir a tener No te quieres ir a tener La sentencia con autoridad Dejó de ser solto el chico Ya te haría sentir Antes que pase un tiempo contigo Tengo que decir Que es la voz de ti 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 Dejó de ser solto el chico Y con mucha autoridad Para conquistar El corazón de ese pueblo Y la historia se desviste Ya lo que quiero Te me vas, te me vas de nuevo Viene con tu unidad Y la historia se va a tener Y no sé qué 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 va a tener Por el amor de esta mujer Somos hombres, todo el mismo destino Y sé que ya me tiene a mí que fuera contigo ¡A la oscuridad de la Sierra! ¡De la Sierra! ¡Ahora ellos ya están aquí! ¡Integrantes! ¡En la batería! ¡En el guisaje! ¡En los espacios, tiempo por ti! ¡No podemos renecir que se va! ¡Ah! ¡El de Hugo Vargas! ¡Segundo título y director del grupo! ¡José Luis! ¡Cosrano! ¡Mujeres! ¡En la batería! ¡En la batería del trigo! ¡En la batería del trigo! ¡Compositor y primer voz! ¡Simón Barcieres! ¡En la batería del trigo! ¡Óscar Rízlera! Si me gustas todo lo que querés, y aunque no me gustas para ganar, solo cambió cuando te... ¡Cállate la música elegante, Raúl! ¡Fermando González! ¡Cállate, chaparro! ¡Cállate! ¡Cuidado de noches! ¡A la autoridad de la Sierra! ¡Los saludos acá! ¡Cállate! ¡El buen que recibe ya! ¡Papá! ¡Están listos! ¡Fuerte abrazo para recibirnos todos en el EMS! ¡Aquí están! ¡A la autoridad de la Sierra! ¡Los saludos! ¡Allá vamos a todos los ruedas que les gusta traer diapos y atrezo, oiga! ¡Para aquellos conquistadores! ¡Echale! ¡Y cómo brindan las mujeres! ¡Márale! ¡A la autoridad de los ruedas que les gusta traer diapos y atrezo, oiga! Por jugar al doctor A buscar una más Y olvidé que la amaba Por buscar a alguien más Para sentir pasión Para sentir pasión Que no necesitaba Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie 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 Y lo peor de todo Yo me quedé sin nadie Al quedé sin nadie Yo me quedé sin nadie Quedé sola mi alma Quiero rezarla, quedé solo en mi cama Por jugar algo cual, apagué en su mirar La luz que era mi vida Por quererla tener, citarle mi querer Me quedé con mis lágrimas Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Quiero rezarla mi alma Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Baila para todos Desvelamos aquí